Bueno, mira, hablando un poco con personas que estuvieron en distintos barrios de la ciudad, en general se ha visto que se usó bastante menos en esta Navidad que en la anterior. También tener en cuenta que hay solamente este año tres comercios habilitados en la ciudad, que es menos que años anteriores. Pero bueno, en algunos barrios se escuchó muy poquito y en otros, aunque se escuchó menos, sigue siendo una cantidad de pirotecnia en la que hay que trabajar para que ya no genere daños y agresiones a los sectores vulnerables. Así que lo que vemos es que, bueno, la construcción de conciencia y el cambio de hábitos sabemos que es progresivo, sabemos que es un trabajo que se va dando con el tiempo y que está avanzando, pero también hace falta trabajarlo más para poder resolver el problema por completo. Respecto a la implementación de la ordenanza, ¿hay algún aspecto que esté más débil, digo, en cuanto a la aplicación de la norma? Yo creo que la norma es relativamente nueva y hace falta informarla más, porque si bien las campañas de concientización vienen de hace muchos años, mucho antes de que estuviera la ordenanza, es una realidad que una norma muestra que esto no es algo voluntario o solidario, sino que agredir con pirotecnia sonora a los sectores vulnerables, en estos momentos ya también es ilegal, es algo que no está permitido y hay que difundirlo bastante más y hacerla conocer bastante más, así como los números, lo que estamos pidiendo es que al número que hay para denuncia, todos denuncien o avisen por lo menos si ven comercios que están vendiendo pirotecnia, porque entonces así la municipalidad puede verificar si son los habilitados o no, porque al no estar habilitados no han tenido ningún control porque la municipalidad no se ha enterado de que existen, entonces pueden estar vendiendo pirotecnia prohibida sin contar con habilitación para ningún tipo de pirotecnia, que cuando hay habilitación y que esto también hay que difundirlo mucho, es solamente la lumínica, la que tiene efectos lumínicos y no tiene efectos sonoros, entonces es importante avisar a la municipalidad al número que se difunde, si hay algún comercio vendiendo para que puedan verificar si está habilitada y para que puedan verificar si realmente la mercadería que se está vendiendo es la lumínica que es la única permitida o como ha pasado han decomisado mercadería que no estaba permitida, pero bueno, es un poco con la ayuda de todos, creemos que la concientización va en aumento, pero la implementación de la norma requiere un poco más de control y también para poder hacer mayor control está bueno cuando la gente se involucra, llama y avisa de quiénes son los que están vendiendo y quiénes están vendiendo aquella pirotecnia que está prohibida. Sí, bueno María, aquellos vecinos que quieran, por ejemplo, denunciar a otro vecino que está con este tipo de pirotecnia, ¿dónde debe dirigirse o a quién llamar? Porque a veces ocurren este tipo de cosas, ¿no? Sí, es al 425-400 el mismo número de denuncias, tanto para avisar de algún comercio que esté vendiendo como para avisar de alguien que esté usando. Por último te pregunto María, ¿ustedes notan que las generaciones que se van involucrando son las más jóvenes? Porque notamos que hay muchos chicos que hoy ante la elección de utilizar o no pirotecnia deciden no hacerlo por esta conciencia también de cuidado hacia las mascotas, obviamente hacia personas que tienen alguna dificultad de salud, pero sobre todo también para las mascotas. Sí, hay mucha información en la que varios años antes no se difundía y que hoy se está conociendo muchos más, las redes sociales han ayudado en los últimos años a difundirla y entonces todo el que conoce y todo el que sabe, y bueno, las generaciones más jóvenes que también son las que más están en redes y más están informando y consumiendo todo lo que se postea y se difunde, van tomando conciencia de esto antes de generar a lo mejor la costumbre de usarlo, que ya hoy es muy antigua, pero bueno, algunas personas todavía lo consideran una costumbre, una tradición que es importante cambiarla porque hoy sabemos que le hace daño a muchas personas y a los animales, así que sí, creo que a los más jóvenes que han contado con más informaciones a los que más fácil les resulta tomar la decisión de no usar algo que saben que le hace daño a tanta gente y a tantos animales.